¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Son 13, ¿no? ¿Votos en contra? Son 13, ¿no? ¿Votos a favor del expediente de modificación presupuestaria? 9, ¿votos en contra del expediente? 3, ¿abstenciones? 6 y 5, 11 y 2, 13. Queda aprobado. ¿Votos a favor? 14, 14, a favor, 16, perdón, en contra, 3, abstenciones, 5. ¿Votos a favor? 14, votos en contra, 3, abstenciones, 7. ¿Votos a favor? 15, votos en contra, 10, abstenciones, 5. ¿Votos a favor? Queda rechazado. 15, votos a favor. 15, votos a favor, 16, votos en contra, 3, abstenciones, 5. 15, 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 votos en contra, 3, abstenciones, 5. Gracias por ver el video.